Cafú se incorpora genial al ataque, como sucede hoy en día con los jugadores de su misma posición. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Esto huele a contraataque. La controla Krohe. La controla Krohe. Se saca. Buscó el remate con la cabeza. Gol del Inter. Y con eso se culmina la remontada. ¡Halan! Le queda franca la pelota. ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? ¡Qué partido más ajustado y emocionante! Ni veíamos venir el empate. Antes de entrar a valorar el gol como tal, cabe destacar el esfuerzo que se han pegado. Han puesto una marcha más al verse por detrás en el marcador. Y ojo, ya pueden volver a luchar cara a cara con sus rivales. El portero se lo ha currado, pero ni con esa sabido manera. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. De nuevo tablas en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada, ¿eh? Ahí cortan la jugada de raíz. Intenta colarla. Ahí acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. Haaland y la juega hacia la izquierda. Parece que sale de esa. ¡Ahí va el disparo! Ese pase no ha salido limpio. Cruyff, que ya ha dado un pase de gol hoy. Lautaro Martínez. ¡No! ¡No ha habido suerte! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Se lanza y se la lleva sin problemas. Pase por detrás de la defensa. Quería intentar una acción individual. Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡Eso es saque de banda! ¡Cruyff! ¡Bienvenido! ¡Ha visto golpear el balón! ¡Gol del Inter! ¡Incontrolable! ¡Infalible! ¡Imperial! ¡Se queda uno sin calificativos! Impresionantes. Tanto el movimiento del balón como esa asistencia. La defensa no ha podido hacer absolutamente nada. ¡Y con ese gol completa su triplete! Es que hoy está imparable, ¿eh? Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. Tienen un gol de ventaja. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacuda el rejate de su equipo cuando malo necesita. Un goleador es esto. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Mbappé. Desde ahí pueden llegar arriba. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. No ha habido suerte esta vez. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. No ha sido el pase más preciso del mundo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Busca un buen desmarque. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! Recibe el balón en una buena posición. ¡Consigue salir! Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Ha sido una primera parte tremenda, Carlos, ¿eh? Tremenda. Y la segunda parte promete ser igual de apasionante. Aunque el resultado seguramente imponga una dinámica algo distinta. Eso sí me da la sensación. Un fantástico partido de fútbol el que estamos disfrutando. Desde luego. Hemos visto cinco goles en la primera mitad. Tres dos en el marcador. Vamos a vivir los segundos cuarenta y cinco minutos. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Pasó la línea. El Inter sale del túnel de vestuarios con una sustitución en el once. Bueno, los cambios en el descanso no cuentan para el tiempo añadido. Así que, desde luego, este ha sido por necesidad y no por perder el tiempo, ¿eh? Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Si buscan la contra, van a tener que ser más rápidos. Raúl. ¡Interesante balón! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¿Qué intentará el Inter? Mbappé. El árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. ¡Buen pase al hueco! El balón vuela. Intenta despejar la pelota. Me parece que es la primera vez en el partido. ¡Qué entrada más fea! Falta clara. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Raúl... ¡La recibe! ¡Atención! Buena anticipación. Eso es. Se ha posicionado muy bien. ¡Gotti! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Neymar! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Neymar! Turquía. Lo ha hecho muy bien. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ellos. Sí. No tiene más remedio. Encuentra un espacio en el lateral. No ha sido el pase más preciso. ¡Remate de cabeza! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! ¡Y aquí está el gol que andaban buscando! ¡El delantero ha conectado de cabeza! ¡Buah! Vio el balón y supo donde quería que acabara nada más golpearlo. Estaba clarísimo. Yo creo que poquitos jugadores en la actualidad tienen esa capacidad de remate de cabeza. Menudo gozo para el equipo. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Uno de los entrenadores me parece a mí que estará encantado. Todo está saliendo según el plan previsto. Tienen mucho espacio. Es una gran oportunidad. Un buen pase y podría colarse. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. ¡Parece un buen balón! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Raúl. Está causando estragos por la banda izquierda. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Se le encara bien. Y se hace con el balón. Pellenham consigue conectar el pase. Buena combinación acompañada de unos movimientos maravillosos. ¡Ahí va esa pelota! Ya pueden volver a intentar atacar. Deben aprovechar este robo de balón. La cosa había empezado muy bien. El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Pueden respirar. Aunque no sé si mucho. Decide buscar el hueco. No hay fuera de juego. ¡La refín va a golpear! Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja. Me parece a mí que ha tenido en sus botas la oportunidad de sellar el resultado. Y lo sabe, lo sabe. ¡Míster busca darle pitilla a esto con el primer cambio! Bellingham decide jugar por la izquierda. ¡Y la intercepta! Estupendo corte. Un descanso que viene de perlas. No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. No ha sido lo bastante decisivo. Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Maldini se anticipa. Trata de colarla entre la defensa. Otra combinación. Y el balón se pasea muy cerca del área. Salah. Salah. Lewandowski. Un buen pase y podría colarse. ¡Dio la pasión! ¡Gol! La ha puesto en el fondo de las mallas. Los instantes finales pueden ser de verdadero vértigo. El árbitro pita al final del partido. Y la multitud lo celebra. Sinceramente ha sido un ejercicio de fe. ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? Lautaro Martínez. ¡Es el hombre!